¡Ah! Padre Chistitas, padre Chistitas, Padre Chistita. ¡Ándale! ¿No te verás para dormir en la sacristía? ¡Déplame! 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 No estaba dormido, hijo. No estaba dormido, hijo. Estaba meditando. Meditando. Sí, meditaba. Meditando. Qué susto me has dado. ¿Meditando con quién? Con Dios, hijo. Estaba meditando con Dios. Sí, claro. Usted no pide ni uno. Todas las pido yo. Sí, siempre. No me duerma y no les existía porque no les mentía. ¿Usted qué está dormido? Ya, ya, hijo. Ya, vamos a volver otra vez ya a estudiar, ya. Tú sabes dónde está Dios, hijo. ¿No se le perdió? Está feliz, señor. Mire, hijo, por favor, no prometes esas cosas. Bueno, que hay gente. Yo no quiero de hijo de mí, padre. Mi madre vino a decir que lo venían a buscar en otras personas. ¿Quién es, hijo? De entregas vino al presidente municipal. Dice que se quiere confesar. ¿Y qué? ¿Y para qué se quiere confesar si nunca ha hecho nada, hijo? Ay, padre. Bueno, digo que no hay barrio de sacas. Muy bien. ¿No puede estar esperando más personas que quieren bautizar a su niño, padre? No, diles que pasen, hijo. ¿No les cobro nada? No, hijo. Diles que pasen nada. Ah, claro. Cuando usted agarre, solo se agarra. Pero con el tiempo, no quiero ir a partir. Yo nunca agarro nada. Diles que pasen. ¿Pero puedo caer, hijo de yo? Que no. Diles que pasen, por favor. No, no, no. ¿Por qué me pega, padre? ¿Por qué me pegaste ni mi papá? Porque me despertaste, mamá. ¿Sí, señor? ¿Por qué me pegaste? A ver, ¿qué sentirías si yo lo hiciera así? Ya, hijo, ya. No, ya, mamá. Mamá. ¡Ave, ave! ¡Ave! ¡No, papá, no! No, papá. Ántale, hijo. Mamá, que se lo tengo más descuento yo, padre. Pero si no, con un mamá no me lo va a dar, padre. Mamá, mamá, mamá. Sí, papá. ¿Con una de tu a mí? No, papá, ya. Está bien. Voy a llamarla. Que pasen. ¿Qué pasen? Que pasen ustedes. Que pasen ustedes. Pase, pase, pase. Pase, pase. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Es niño? Sí, señor cura. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se va a llamar? Bueno, pues, eh, todavía no sabemos, padre. Es que como tenemos, eh, 15 hijos. ¿15 hijos? 15 hijos. Ya se agotaron todos los santos de nuestra devoción. ¿Y qué es de seguir teniendo más? ¿Cómo le pondremos? Pues póngale a mí, padre. Con permiso. Mire, esta. Lo siento, señor, pero se nos acabó el pescado y el marisco. Pero pide usted otra cosa, lo que usted quiera. Bueno, pues, entonces tráigame un filete. Caray, es que se nos acabó la carne. Deme un pollo con papas. No me lo va a usted a creer, pero tampoco hay pollo. Tráigame las puras papas. Es que la verdad es que no tenemos nada de papas ni de verduras. Entonces vayas a freír espárragos. Lo siento, pero se nos acabó el aceite. Oye, Césarín. ¿Ya sabes cuál es el colmo de un torero? No, ¿cuál es el colmo de un torero? Estar casado con una Verónica y tener un hijo natural y otro de pecho. Los esperamos la próxima semana en otro programa de La Carabina de Ambrosio. Un show cómico, mágico, musical. Muchas gracias y muy bueno.